Estoy trabajando con Sal Moclinin 1, actualmente trabajaba con otras sales diferentes, me daba un rendimiento de 11 o 12 kilos, a la fecha me estaba dando un rendimiento de 21 kilos, que es un rendimiento muy superior, muy excelente, se les recomiendo, va a ser muy especial, gracias a los profesores de Atar Somers, que me han desarrollado en este gran rendimiento, les recomiendo.